Si nosotros cambiamos al joven, vamos a arreglar Honduras. El joven es el eslabón entre el niño y el adulto. En la juventud tenemos el potencial, tenemos la inteligencia, tenemos el capaz de cambiar este país. He visto una recepción grande, demasiado grande, y estoy muy contento. Vengo desde New Jersey y me asombra de lo que está sucediendo en Honduras. Ayer estábamos en el cuartel de la Fuerza Aérea y ver a un capitán de la Fuerza Aérea Naval de este país mencionar el nombre de Jesús, eso es totalmente grande. No lo he visto en otro país de Centroamérica, pero está pasando en Honduras. Ahora bien, es importante, como menciona usted, ponerle interés a la juventud, porque ahí está el cambio del futuro de nuestro país. Así es. Por eso que se están creando oportunidades. Se están creando oportunidades para que el joven no solamente piense en viajar al norte, sino que pueda desarrollar potencial aquí a través de las oportunidades. Y una de ellas es que se acerque a Dios. Cuando se acerca a Dios, su corazón cambia y ese joven cambiado va a cambiar su comunidad. ¿Qué mensaje dejan ustedes a la juventud hondureña? El mensaje es, tú lo puedes. De repente te dijeron que no servías, que no podías, eso es mentira. Te vengo a decir en el nombre de Jesús, tú sí puedes, tú eres valiente. Juntamente con Dios y tu familia unida, todo se puede. Apoyen al gobierno, apoyen sus entidades. Yo sé que se puede. Si ha podido en otros países, se va a poner en Honduras. Ese es mi mensaje. Honduras, la juventud sí puede cambiarlo. Semana.